Chamo, chamo, chamo Dragon Ball está de fiesta y no por el hecho de que estamos a nada del estreno en Latinoamérica de la nueva película de Dragon Ball La Resurrección de Freezer ni tampoco porque falte menos de un mes para el estreno de Dragon Ball Super La verdadera razón del festejo tiene nombre y apellido bueno, apellido no, pero tiene nombre es Krillin así como lo escucharon, Krillin cumple 30 años El 3 de junio de 1985 los japoneses que seguían las aventuras de Goku a través de la Westly Jump, una revista antológica semanal donde se publicó por primera vez Dragon Ball, conocieron a un nuevo personaje que llegó inicialmente para ocupar el puesto de rival del entrañable Saiyajin creado por Akira Toriyama su nombre era Krillin en ese entonces la historieta aún tenía un tono de humor que se fue minimizando con el paso de los años por lo que Krillin fue presentado como un esburtero que siempre intentaba engañar y engatusar a Goku con su ingenio y que ganó su derecho a ser entrenado por el legendario maestro Roshi al regalarle una colección de revistas pornográficas en su origen, Krillin buscaba convertirse en un gran peleador para defenderse de sus compañeros del templo Orin eran una especie de monjes budistas con mala actitud que lo humillaban constantemente por ser, entre comillas, debilucho sin embargo, después de derrotar a sus ex compañeros en el torneo de artes marciales su nueva motivación fue no ser rebasado por Goku algo que no logró nunca aún así, se convirtió en el humano más fuerte del mundo Krillin consiguió un lugar en la historia de Dragon Ball por nunca dejarse intimidar por los otros rivales a pesar de que muchas veces los superaban en fuerza si bien nunca contó con la popularidad de otros personajes como Vegeta, Trunks o Piccolo tuvo grandes momentos dentro de la serie además de ser uno de los pocos que fue envejeciendo en el transcurso de los episodios por eso y para brindarle un homenaje hoy te traigo los 10 mejores momentos de Krillin en Dragon Ball Krillin vs Bacteria el pequeño Krillin tuvo una oportunidad de mostrar todo lo que aprendió del maestro Roshi enfrentando al enorme y asqueroso Bacteria el mejor momento de la pelea es cuando el pelón le da una prueba de su propia medicina al peleador Gordon Flore echándole un aspectoso gas en su rostro Krillin vs Chaos la mayor victoria que tuvo Krillin en el torneo de las artes marciales ocurrió cuando derrotó a Chaos uno de los alumnos más aventajados del maestro Zuru a pesar de que su rival tenía poderes psíquicos y la en ese entonces novedosa técnica de evitación Krillin consiguió vencerlo con su ingenio Krillin vs Goku el momento en el que el calvo estuvo más cerca de derrotar a Goku ocurrió en el segundo torneo de las artes marciales en el que participó a pesar de demostrar ser un gran rival y buscar aprovechar que conocía el punto débil en la cola de Goku Krillin acabó derrotado pero se fue con la dignidad y tanca Krillin le baja la blusa a Bulma después de ser humillado por Drácula Man en el torneo de Uranaibaba y derrotado finalmente por Fuariupa Krillin ayudó al incompetente Yamcha a salir victorioso de su duelo en contra del hombre invisible no hace falta aclarar como lo ayudó solo digamos que el maestro Roshi y Bulma tuvieron mucho que ver en eso las mujeres de Krillin a pesar de ser uno de los personajes más enanos de la serie Krillin logró conquistar a dos de las mujeres más atractivas de Dragon Ball que son Maron y el androide número 18 con esta incluso procreó descendencia a la que con muy mal gusto nombró igual que a su ex novia maldito enano su estudo Krillin casi mata a Vegeta en una ocasión Krillin tuvo en sus manos la vida del príncipe de los Saiyajins el cual previamente lo había humillado y masacrado gracias a la duda de Krillin los fans de la serie vieron poco a poco el despertar de un nuevo ídolo en realidad hay que darle las gracias a Goku que fue quien convenció a Krillin que dejara con vida a Vegeta para volverse a enfrentar en un futuro así que Goku gracias a vos Krillin humilla a Freezer en el combate que le costaría la vida el niño sin nariz tuvo un gran momento en poner en aprietos al dictador galáctico incluso alcanzando a cortarle la cola y burlarse de él obviamente Krillin pagó por eso ya que nadie se burla del emperador Freezer Krillin tumba a Goku de un solo golpe Krillin dejó de tenerle rencor a Goku con el paso de los años pero aún así en más de una ocasión le hizo ver su suerte al Saiyajin como cuando le arrajó una piedra en la cara o cuando estuvo a punto de noquearlo de un solo golpe en la película de Broly las muertes de Krillin dos de los momentos más recordados de Dragon Ball por su dramatismo fueron las dos primeras muertes de Krillin a manos de tamborine tamborín no me acuerdo como se dice y a manos de Freezer en la primera ocasión por ser el único personaje importante en fallecer la segunda por la manera en que su muerte afectó a Goku llevándolo a transformarse por primera ocasión en Super Saiyajin después de eso el recurso perdió impacto volviéndose una forma fácil de demostrar que tan duro era un nuevo villano Goku y Krillin se despiden emotivamente al final de Dragon Ball GT Goku pasa a visitar a su mejor amigo sin mencionarle que es una manera de decirle adiós Goku se despide de la única manera en que podía hacerlo un duelo de entrenamiento en el que el ganador final es Krillin digamos la verdad muchachos quien nos emocionó con esa escena Dios mío Goku contra Krillin la música de fondo la mirada del maestro Roshi es una escena perfecta y emotiva y bueno gente acá termina el video de hoy recuerden que abajo en la descripción tienen todas mis redes sociales así que solo les quería decir eso si les gustó el video pongan me gusta cualquier duda comenten y si pueden suscribanse saludos y si les gustó el video de la descripción y si les gustó el video de la descripción